Su novio le peleó, eso es lo que siempre pasa Mientras ella quiere darle su amor, ese cabrón la rechaza Por eso me llamo, dime baby que pasa Me dice que quiere tomar alcohol, bailar, fumar y no llegar a casa Dice lo claro Tócate como la primera vez que tú y yo Tuvimos en el cuarto vación del amor Entrando en calor Tócate como la primera vez que tú y yo Tuvimos en el cuarto vación del amor Entrando en calor Si te tengo en mi cama no sé qué te haría En mil posiciones te castigaría Y de encima todo el día Pasamos salvajes y gritas las heridas Paso a las siete por ti Es capaz de meterle un suento a tu gil Total no te hace venir, dile que vas a salir Hacemos prendiendo un kiss y siempre quieres repetir Tócate como la primera vez que tú tócate Y me aprende a verse, tócate Que te quiero sentir, que te quiero desvestir Baby dime dónde lo hacemos Solo me llamas y no comemos Si ve tu movimiento, que va subiendo lento Baby enrola uno y lo prendemos en la esquina Estamos chingando sin que escuche a la vecina Toco tu cuerpo más cara de angelita Escuchando tus gemidos de diablita Baby enrola uno y lo prendemos en la esquina Estamos chingando sin que escuche a la vecina Toco tu cuerpo más cara de angelita Escuchando tus gemidos de diablita Y tócate como la primera vez que tú y yo Tuvimos en el cuarto haciendo el amor Entrando en calor Y tócate como la primera vez que tú y yo Tuvimos en el cuarto haciendo el amor Entrando en calor Mi corazón de hielo Se cansó de la traición que le tomen el pelo Ya no creen en el amor Solo en el dinero Carita de modelo Mi gata celosa Te canto mientras me bailas y también te gozas Me posas porque estás poderosa Esa cintura se fusiona con mis manos cuando la rozas Eres hermosa Siempre la bajamos mientras chingamos en rosa Tengo mucho pa' enseñar porque eres curiosa Carita angelical pero mente de mafiosa Tiene una carita pero no es nada inocente Siempre se me pega pues la baby es caliente Lo hacemos a escondida porque sabe que es consciente Que si me ven con ella arde troya de repente Mami no me olvido lo que hicimos aquella noche Primero platicamos luego comenzó el roce Después de las 12 mami vamos pa' mi coche Sin que nadie sepa baby bésame sin roche Tócate como la primera vez que tú y yo Estuvimos en el cuarto haciendo el amor Entrando en calor Mami tócate tú mismo y piensa que estoy yo Recuerdo aquella noche en la habitación La noche más linda la pasamos tú y yo Ella quiere uno pero yo le hago dos Me pide cariño, le doy castigo Me gusta su carita pero más su gemido Esta nalga me la como como fruto prohibido Soy el que la hace venir Me lo dijo al oído Me daña la mente de poco a poco Se pone caliente cuando la toco Cuando la toco Cuando la toco Tócate como la primera vez que tú y yo Tuvimos en el cuarto haciendo el amor Entrando en calor Tócate como la primera vez que tú y yo Tuvimos en el cuarto haciendo el amor Entrando en calor Baby, síguete tocando Ya tú sabes quién yo soy La fucking melodía, ma G. Alexander, ma Se viene ahí en la puta casa De Prima, Perú Del barrio pa' los netos Q-style Relax, boy, baby Tócate como la primera vez que tú y yo En la puta罪 Tócate como la primera vez que tú y yo Me daño a mi No pienso en mi Prazer como la primera vez que tú y yo Me daño a mi